Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, una comparativa que nos pide Andrés. Y bueno, estoy cargando los datos de la GDELTA PRO con ya 164 encuestas recibidas y la BarLeon Born Sumum Prisma Winter. En este caso Andrés nos pide la del año 2022, pero bueno, solo tengo suficientes datos de la del año 2021 e entiendo que no se llevarán mucho, tienen que ser palas bastante parecidas. Como veis, al tener solo ocho encuestas, pues hay una cierta incertidumbre de más o menos un punto, más o menos medio punto en sus promedios. Y bueno, esto habrá que tenerlo a la hora de hacer la comparativa. Vamos a empezar por el balance y el tacto, que como sabéis son, bajo mi punto de vista, en función del balance y el tacto que tenga una pala, puedes intuir lo que puedes esperar de ella. Bien, ambas son palas con un balance muy alto, en torno al 9, incluso la BarLeon aparece con un balance ligeramente más alto, pero dada esta incertidumbre de medio punto, podemos decir que tienen balances similares, tanto la BarLeon como la GED. En cuanto al tacto hay una diferencia clara, la BarLeon aparece con un tacto bastante duro de 9,13 respecto a un tacto de 7,65 de la Delta Pro, que podría considerarse un medio duro. Así que la BarLeon una pala dura, bastante dura, la GED Delta Pro un tacto medio duro. Más diferencias. En cuanto a ayuda en ataque y potencia y salida de bola, como veis las diferencias son mínimas, son menores de ese medio punto de incertidumbre en los promedios de la BarLeon, con lo que podemos considerar que tienen valores similares en ataque, potencia y salida de bola. ¿Dónde está la mayor diferencia? Pues sobre todo en el punto dulce. La BarLeon tiene un punto dulce de 6,25, que es un punto dulce relativamente reducido, por un 7,84 de la GED Delta Pro, que para ser una pala de diamante no está mal. En cuanto a la facilidad de adaptación, pues la BarLeon es claramente una pala difícil, con un promedio de 5,63 y la GED Delta Pro en este apartado ha ido bajando, según ha ido recibiendo encuestas, tiene un 6,74. Sobre todo el inconveniente que yo le veo a la Delta Pro, pues es precisamente este balance que tiene. Y bueno, generalmente, con balances más altos y tactos más duros, pues la facilidad de adaptación menor en la BarLeon suma las dos cosas, o sea, es un balance muy alto y un tacto muy duro, con lo que al final, pues claro, tiene una facilidad de adaptación de tan solo 5,63. Luego, en ayuda en defensa, pues podemos decir también que tienen valores similares. La diferencia entre los promedios es menor de ese medio punto, aunque la BarLeon tiene un valor ligeramente más alto de 7,5 respecto al 7,11 de la Delta Pro. Y en cuanto a control, pues la BarLeon tiene un 8,62 de promedio respecto al 7,77 de la Delta Pro. En este apartado está ligeramente mejor valorada la BarLeon por un sumo Prisma Winter. Así que estas serían las conclusiones y vamos a lo que nos aportan en cuanto a un juego ofensivo, defensivo y polivalente, pues en defensa te vas a encontrar algo más cómodo con la Delta Pro. En cuanto al juego ofensivo, parece que da algo más de forma ligera la BarLeon. Y en cuanto a polivalencia en el juego, pues es un poco más polivalente la Delta Pro, con un 7,95 de promedio respecto al 7,67. Así que la BarLeon aparece como una pala un poco más ofensiva. Además son palas muy ofensivas, pero la BarLeon un pelín más ofensiva. Te va a ayudar un poquito más en defensa la Delta Pro y quizás sea un poquito más polivalente la Delta Pro. Y recuerda la diferencia en tactos. Muy duro, aunque sea la Winter, la BarLeon. Medio duro la Delta Pro, así que bueno, espero haberte ayudado con la comparativa. Estos son los datos que tenemos de la encuesta. Andrés, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.